El impuesto a los ingresos brutos es un mecanismo de generación, propagación y multiplicación del subdesarrollo en la Argentina, con profundos efectos recesivos y sobre la pobreza, porque penaliza la agregación de valor. Por ejemplo, la yerba mate paga una alícuota a los ingresos brutos menor que este sobre que tengo acá, que es el mate cocido que acabo de tomarme, porque acá hay una segunda etapa de elaboración que implica agregarle valor a la propia materia prima que es la yerba mate. Pero este producto paga una alícuota superior de ingresos brutos. Se penaliza el hecho de que usted le agregue valor a las materias primas, profundizando entonces la tendencia hacia el subdesarrollo. Yo y el bloque nuestro vamos a votar en contra de cualquier posibilidad de incrementar el impuesto a los ingresos brutos. Necesitamos volver al sendero del consenso fiscal del 2017, que estipulaba un camino para la reducción y eliminación gradual del peor impuesto que tiene la Argentina en estos momentos.